La policía de Torreón se encuentra sin radiocomunicaciones, pero sí cuenta con WhatsApp. Estás en Noticias Hilo TV. Iniciando con la información, destinarán más de 47 mil millones de pesos al presupuesto para Coahuila en el 2018. Coahuila tendrá un presupuesto mayor a los 47 mil millones de pesos para su ejercicio del año 2018, que supera por más de 4 mil 318 millones de pesos la del 2017. Armando Luna Canales, diputado federal, informó que todo fue derivado del análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el siguiente año, que dispondrá de 5 billones 279 mil 667 millones de pesos. Además, se consideran en el presupuesto 265 millones de pesos de fondos metropolitanos. Mientras que la zona metropolitana de La Laguna recibirá 210 millones. La zona metropolitana de La Laguna contará con un presupuesto de 210 millones de pesos para el ejercicio financiero del 2018, recurso que, aunque no se plasmó en el presupuesto de egresos de la Federación, quedó comprometido y garantizado. Rocío Rebollo Mendoza, diputada federal e integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, informó que, a diferencia del 2017, los fondos metropolitanos quedaron en una bolsa a la que se podrá acceder mediante el concurso de proyectos. Un taxista de Torreón pierde la vida en un motel. Se desconocen las causas de su deceso. Un taxista perdió la vida al interior de un motel, ubicado sobre el periférico Raúl López Sánchez y la carretera La Unión, en la ciudad de Torreón. El reporte del Sistema Estatal de Emergencias 911 se recibió en punto de las 12 del mediodía de este viernes. El hombre registró su ingreso al motel a las 10.48 de la mañana. Después, a las 11.20, su acompañante salió del cuarto para reportar que el hombre había perdido el conocimiento. Paramédicos de la Cruz Verde arribaron al sitio, donde detectaron al sujeto sin signos vitales, por lo que fue declarado muerto. Asimismo, el personal de servicios periciales ordenó el traslado de los restos al servicio médico forense para que se le practique la necropsia de ley. No se observaron huellas de violencia en el cuerpo, por lo que se presume que se trató de un infarto. Mueven a 3.000 jóvenes laguneros en un programa de becas de Prospera. Para incentivar a los jóvenes que están por regresar de su formación media superior y que forman parte del programa de becados de Prospera, se realizó la feria Vas a mover a México, en la que participaron diversas instituciones educativas para presentar su oferta. Fueron cerca de 3.000 jóvenes de toda la región lagunera los que asistieron y que forman parte del padrón de beneficiados. La feria fue desarrollada en el bosque urbano, de acuerdo con Sergio Salas, delegado de Prospera en Coahuila, en la entidad son 12.000 jóvenes becados de los cuales estos serían la primera generación que se beneficiarán con el programa para seguir con su formación profesional, aclarando que de no seguir con sus estudios, el apoyo que reciben de manera bimestral se pierde. Y vea usted cómo mueven a los jóvenes en Torreón. Justo usted, aquí le dejamos con las imágenes. La dirección de seguridad pública de Torreón se quedó sin servicio de radiocomunitario, comunicaciones, pero usted no se apure, ya que los elementos se comunican vía WhatsApp. Desde el jueves se encuentra sin el sistema de radiocomunicación la Dirección de Seguridad Pública, pero los radios MATRA siguen en operación, por lo que no se ha descuidado las tareas en materia de seguridad, así lo aseguró el alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado. La falla en un componente de esta red es la causa de que los elementos policíacos no pueden utilizar las radios. Morán dijo que los elementos, sin embargo, han estado comunicándose por teléfono celular y WhatsApp. Y en los deportes, France Football da a conocer fecha para entregar Balón de Oro. La revista deportiva France Football, encargada de otorgar el premio Balón de Oro al mejor jugador del mundo, reveló que será el próximo 7 de diciembre cuando se entregue el galardón y será conducida por el exfutbolista francés David Guignola. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son los favoritos a llevarse el afamado premio entre los 30 candidatos nominados por la revista y que serán votados por miembros de la prensa especializada, aunque este año elegirán a cinco jugadores en lugar de tres seleccionables de anteriores ediciones. Usted ya está bien informado. Este más información la puede encontrar en la edición impresa o digital del siglo de Torreón. Hasta la próxima.